Hey, una cosa, si ves mis videos seguido y no estás suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita, es gratis y me apoyas mucho. Muchos estaremos de acuerdo en que un excelente monitor para jugar ya es a partir de la resolución 1080p y que pueda mostrar hasta 120 cuadros por segundo, o sea, 120 Hz o 144 Hz. Con eso ya tienes una buena ventaja y una experiencia superior, sin embargo, el mercado nunca para. Llegué a probar hasta los 300 Hz, pero mi obsesión ya no es solo por la fluidez y la frecuencia de actualización, la resolución y la calidad también son claves. Pero antes no se podían tener estos dos aspectos bien dotados en un mismo monitor, y si lo buscabas te costaba una huazanga. Si el dinero no fuese un problema, puedes comprar una pantalla a 8K o incluso 4K a 144 Hz, que es lo máximo que el mejor cable HDMI actual puede soportar sin comprimir la imagen. Si eres un gamer puro, el mejor monitor gamer que podías comprar era de hasta 390 Hz 1080p, incluso existen prototipos de 480 Hz. Pero si querías un poco más de resolución, por ejemplo, 1440p, que es la segunda resolución con más crecimiento de uso según Steam, adiós a los 360, 300 o 240 Hz. O bueno, afortunadamente así era hasta hace poco. Antes de empezar déjame presentarte el World Warship, el profesionador del video. Juego, batalla naval, gráficos realistas y requisitos mínimos razonables, es un juego donde controlas barcos basados en la historia, barcos que realmente existieron. Son más de 400 diseños creados de manera detallada y realista, hasta hay diversas clases. También puedes personalizarlos, mejorarlos y usarlos en las misiones y eventos nuevos que se añaden con frecuencia. Bueno, te mentí, a veces no es un juego tan allegado a la realidad, porque hay eventos loquísimos, como ser parte de una flota galáctica cazadora de monstruos, o de combates con grandes colosos como King Kong y Godzilla, o también colaboraciones con animes como Azure Lane. Obviamente, todo relacionado con barcos. Si tú te registras ahora y lo haces utilizando el código FIRE, podrás reclamar los siguientes premios. 200 doblones, 1 million of creditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes y el barco USS Texas. Yo te dejo todo en la descripción para que tu corazoncito decida si lo pruebas o no. Seguimos con el video. Yo ya tenía intenciones de comprar un nuevo monitor para perfeccionar mi setup. Optaba por un Alienware A2720HF, 27 pulgadas de panel IPS, 1080p, 240 Hz. Si bien es un gran monitor gamer, este video se titula el mejor monitor gamer, y aún hay peldaños arriba de este. No me malentiendan, es hermoso y tiene un colorido panel IPS, pero de este no se trata el video de hoy. Algo que en definitiva sería un mejor salto, y si ves mis videos sabrás que deseo desde hace mucho, era un monitor 1440p de 240 Hz. 1440p es una resolución alta, pero no tan pesada como 4K. Y 240 Hz es el siguiente nivel para esta resolución. Un salto en la fluidez que aún es perceptible para el ojo humano. Una vara más alta con un mejor balance. Desde hace varios meses ya se empezaban a ver estos monitores. Y yo estaba preparándome para extraerme un huevo. Pero para comprarlo en México tienes que pedir lo importado. E incluso en este momento en Amazon Estados Unidos es difícil encontrar uno. Pero digamos que yo hace poco tuve mucha suerte. Porque en una tienda local muy popular llamada Diddy Dech, encontré el ROG Strix XGA27AQM. Disponible, y hasta lo podía facturar. Un monitor que de primeras te puedo decir que sí, cumple con lo anterior, y a un precio más que razonable. A mí hasta me impresionó. Más barato que un monitor de 360 Hz 1080p, por ejemplo. Entonces, en este momento, si tú hubieras estado en mi situación sin adelantar el video, ¿tú cuál hubieras preferido? Bueno, es que este no es un monitor puramente para competición. Creo que te deja disfrutarlo con creces. Te explicaré todas y cada una de sus características por si algún día tienes la oportunidad de elegir alguna para tu próximo monitor. Primero, el exterior cumple bastante bien con lo que se necesita en un monitor gaming. Un cuerpo grueso y muy ajustable. Base muy poco estorbosa. Un joystick para moverse en el menú. Y hermosa iluminación RGB. Como la de mi mouse GG One Shot. Mi más reciente proyecto. Si gustas apoyarme de alguna forma, yo te ofrezco este mouse preciso, duradero, ergonómico y económico. Te dejo el link en la descripción. Panel Fast IPS. Como muchos ya sabrán, los paneles IPS tienen la mejor calidad de colores. La desventajera que sus píxeles no eran los más rápidos en cambiar de color. Pero con los Fast IPS la cosa ya no fue así. Es una evolución con el más bajo tiempo de respuesta de solo 0,5 milisegundos. Más rápido que los paneles TN, que eran más baratos y menos lindos, pero eran los más rápidos para poner en monitores de juegos. En los paneles también existe una lotería, la de las fugas de luz. En mi caso, nada de qué preocuparme realmente. Tecnología Quantum Dot. Poniendo un monitor típicamente IPS al lado de uno IPS con Quantum Dot, te darás cuenta que los mismos colores son impresionantemente más vívidos sin parecer sobresaturados. Al parecer no era marketing. Sí pueden mejorar considerablemente algo que ya era muy bueno. HDR de 10 bits de profundidad de color y hasta 400 nits de nivel de brillo. Es lo más básico del HDR, pero ya es algo para probarlo. G-Sync, tecnología de sincronización por hardware de NVIDIA, para tener una pantalla sin imagen cortada o tartamudeo entre fotogramas, suave y fluida. Y por último lo crucial, la resolución, 2560 x 1440 píxeles y hasta 270 Hz. 4.5 veces más fluido que lo normal y 13 milisegundos más rápido entre fotogramas. Son buenas características y para mí valió completamente la pena. En el uso era casi perfecto hasta que pasó algo. Deja que te cuente mi experiencia. Viendo este monitor en Amazon y leyendo las calificaciones, llegué a leer que no todas las unidades podían llegar a los 270 Hz exitosamente. Cuando el monitor queda conectado por cable DisplayPort, ojo es importante, debe ser por DisplayPort porque ese cable es lo suficientemente potente para aguantar este monitor. Bueno, cuando recién lo conectamos por ese cable y nos metemos al panel de control de NVIDIA, el monitor aparecerá que está a 240 Hz. La cosa viene cuando queremos hacer el overclock. Se puede hacer desde el menú. Juegos, overclocking, encender. Ok, puedo encender el overclocking y ver si puede dar los 270 Hz. Que sí, efectivamente. Ok, lean eso, el overclocking puede ser que la pantalla parpadee. A mí me da parpadeos considerables al ponerlo a 270 Hz. Estoy editando, estoy jugando con el monitor a 270 y de la nada se va por 1, 2, 3 segundos, la pantalla se pone completamente negro y eso puede ser muy peligroso. Pero los 240 Hz los puede casi sin problemas. Ahí les va que fue lo que pasó. Otro problemita ocasional es el de un parpadeo en la mitad de la pantalla. Antes de pensar que era algo grave y perder la fe tempranamente, intenté encontrar el fallo haciendo rigurosas pruebas, cambiando de controladores, de sistema operativo, cambiando de puertos, cables, interfaces, configuraciones, hasta cambié la tarjeta gráfica y no logré hacer que el problema desapareciera al 100%. En las opiniones de Amazon de este monitor, muchos tuvieron sus desperfectos y culpan al control de calidad de la marca. Bueno, yo aplicaré la garantía y espero que el siguiente no tenga problemas porque es que es un excelente monitor. Y es de mis compras favoritas. Pero si le llegara a interesar a alguien, recomendaría que lo adquiriera por una tienda donde pudiera cambiarlo o aplicar la garantía fácilmente, por si acaso. Dejaré un comentario fijado con el desenlace. Bueno, para concluir, creo que queda claro que este video no es una colaboración, salió de mi bolsillo. Así que me ayudarías a recuperar mi cuastanga si te suscribes, dejas tu like o incluso si compartes este video con un amigo que le podría interesar. Gracias por ver, te cuidas, te bañas, chao. Este video no empieza con un unboxing, más bien termina con un unboxing. Aquí está el monitor, la caja, los cables. Venía con su DisplayPort de ROG. También con un HDMI de ROG. La pegatina de las especificaciones. Primero hay que darle una limpiadita. Como nuevo. Y algo muy bueno de los últimos monitores es que son muy fáciles de desensamblar. Literalmente son dos tornillitos. Bueno, si no me falla, así se ve el paquete, la pata, el cargador, el cable del cargador o la fuente de poder, pegatinas, mi estructivo, la cajita con más cables. Nada más me sobró eso. Y creo que es todo. Viene la parte más difícil. Ok. Sellamos y lo regresamos. Es muy buen monitor. Es muy buen monitor.